El anime inicia con una chica solitaria llamada Saki viendo las ciudades desde lejos, pensaba que su hermano era solo un extraño para ella, y más por el hecho de que eran bastante lejanos uno del otro. Su nuevo hermano y protagonista es Yuta, él estaba harto de las historias donde hermanastros se enamoran con la excusa de no tener la misma sangre, y ambos nos cuentan que en realidad algunos no podían ni verse la cara con esas historias, estos tenían vidas muy separadas, y no se llevaban tan bien como para hablar uno del otro. Anteriormente el padre de Yuta le cuenta que quería iniciar de nuevo casándose con otra mujer, Yuta pensaba que su padre debía escoger bien a su nueva esposa, ya que en Japón lastimosamente hay muchos fraudes con mujeres como protagonistas, esa misma noche su padre organizó una reunión para que la conozca, y como quería que su padre fuese feliz terminó aceptando conocerla, su padre le cuenta que esta ya tenía una hija, por lo que ahora tendrá una nueva hermana, aunque lo que Yuta no esperaba es que fuese de su misma edad. Aprovecharon para hablar un poco y Saki le dice que estaba feliz de que él no fuese una mala persona, aunque este le responde que tal vez esté fingiendo para quedar bien, pero ella le dice que se notaba que era bueno, ya que trabajaba para no ser una carga para su padre, salen del restaurante y ella le dice que todo sobre él era muy aburrido, así que no esperaba nada de él. Y tampoco quería que él esperara nada de ella, básicamente diciéndole que no tenía interés en relacionarse con él, aunque él tampoco quería así que ambos eran iguales en eso. El padre de Yuta estaba nervioso ya que ambas familias comenzarían a vivir juntas desde ese día, por lo que estaba preparándolo todo para cuando ellas llegaran, llegaron antes de lo pensado y les cuenta que se habían ido de compras, aunque Saki le cuenta la verdad a Yuta, y es que su madre no sabía decirle que no a los vendedores, por lo que estos siempre le hacían comprar cosas innecesarias, y Yuta fue sincero y les cuenta que su padre había limpiado todo antes, esto para que no pensaran que siempre todo estaba limpio. Ya nos exhibiste. Yuta le muestra su nueva habitación a Saki, y esta se nota sorprendida al ver lo grande que era, ya que al parecer se había acostumbrado a tener poco espacio en su casa anterior, y es que solo tenía a su madre costeando los gastos, por lo que el costo de una nueva casa era algo inimaginable. Saki le pregunta por qué era tan frío y distante cuando hablaba con ella, ella creyó que el que ambos tuviesen la misma edad le incomodaba a Yuta, pero este se es sincero y le cuenta que no sabía cómo tratarla, así que le pregunta si debía hacerlo como lo hacía con un amigo, esta le contesta que prefería que la trate así, ya que no quería que la viera como superior a él, o como alguien a quien tenerle respeto excesivo, ella prefería hablar con sinceridad y se lo quería inculcar a sus amigos, pero esto siempre le decían que era casi como un juramento de la verdad, ella se alejó de Kasito ya que no quería gente falsa cerca de ella, pero solo una persona se quedó y entendió su objetivo con las amistades, Yuta y su padre las ayudaron con las cosas para que pudieran adaptarse rápidamente, todo esto dejándonos claro la seriedad de la serie y lo dramática que puede llegar a ser, ya que se guarda los chistes baratos para mostrarnos la madurez de cada personaje. Yuta se dio cuenta de que Saki sería transferida a su misma secundaria, algo que él pensaba que sería incómodo para ambos, Yuta le dice que debían fingirse desconocidos para no traer malos entendidos, a esta no le importaba eso, pero como pensó que a él sí aceptó fingir no conocerse, él trabaja en una librería a medio tiempo con una chica llamada Shiori, la cual comenzó a darse cuenta de que olía a perfume de mujer, dejándonos interpretar que ella estaba celosa e interesada en él, Yuta le contó que tenía una nueva hermana, y esta le preguntó cómo era ella, este le respondió con que era muy linda, y Shiori le responde que era muy afortunada por ello, pero a Yuta no le gustaban los clichés y le molestó ese comentario, y más bien quería ser un hermanastro ejemplar, aunque esto le era difícil ya que nunca antes tuvo hermanos. Al parecer este no estaba tan cómodo con la decisión de su padre, pero como quería verlo feliz fingía estar bien con ello, la ve en la sala y le dice el típico ya llegué de los japoneses, y como esta no supo cómo responderle, creyó que tuvo una vida en la que no era feliz con la persona que llegaba a su casa, ya sea su madre o su antiguo padre, pero esta le contesta que no era por eso, sino que su madre llegaba de trabajar cuando ella estaba en la escuela, por lo que nunca le dio la bienvenida a nadie, Yuta le dice a Saki que se notaba la unión que tenía con su madre, y esta le contesta que le gustaba mucho pasar tiempo con ella, al parecer él también vivía la misma experiencia de no esperar a nadie, por lo que cuando la vio en la sala sintió que por fin le daban la bienvenida. Yuta se despierta y se prepara para la nueva etapa de su vida, o sea despertar cada mañana con dos personas nuevas en su casa, para saber si se le estaba dificultando a Saki le pregunta cómo fue su primer día, a lo que esta le dice que fue agradable y le da las gracias por preocuparse por ella, Saki se va directo a la escuela primero, y Yuta estaba nervioso pensando cómo debería tratarla de la escuela, saltamos unas semanas después, cuando iba por la escuela nota que este estaba solo y triste, un chico llamado Maru ve a Yuta y le pide que no se enamore de ella, ya que si lo hacía Yuta saldría mal parado, y es que había rumores de que esta vendía su cuerpo para pagar sus estudios, el tener el pelo pintado de amarillo en Japón era una señal de que era una persona rebelde, y que no se tomaba los estudios en serio, Maru le cuenta que varios chicos se le confesaron, y esta les dijo a todos que los rumores sobre ella eran ciertos, era obvio que se lo había dicho para que no se le declararan solo por ser la chica nueva, pero todos pensaban lo contrario, después de esa conversación Maru le pregunta sobre su nueva hermana, y Yuta nos quiso contarle que se trataba de la chica de la que tanto hablaban, Yuta y ella estaban en la misma clase de tenis, y este notó que ninguna de las chicas se le acercaba, Yuta se le acerca y le pregunta por qué a veces faltaba clases, ella iba a responder eso, y a cambio le cuenta que tenía una amiga llamada Maya, pero Saki pensaba que solo era una chica que quería ser amigo de todos porque si, le pregunta a Yuta por qué eligió el club de tenis al igual que ella, y este le contesta que no le gustaba depender de los demás, así que eligió un deporte donde es uno versus uno, Yuta le dice que se dio cuenta de que ella no encajaba en la escuela, algo que le sorprendía ya que esta fue y sigue siendo alguien popular hasta cierto punto, horas después Yuta llega al mismo tiempo que la nueva esposa de su padre se iba, y que por si no lo dije se llamaba Akiko, luego de hablar un poco con él esta le cuenta que era bartender, así que más o menos sabemos donde se conoció ella con su padre, luego de unas horas llega Saki y Yuta le da la bienvenida, esta le toca la puerta y le dice el típico ya llegué en japonés, Saki le dice que estaba sorprendida de que él tuviese que estudiar y trabajar al mismo tiempo, pero esta le contesta que no era tan raro de lo que pensaba, ella le pregunta sobre un trabajo que pague bastante dinero, y como es obvio Yuta le contesta que difícilmente había, esta le dice que entonces seguirá vendiendo, por esto él le entendió que eran verdad los rumores sobre ella, y como esta contesta extrañada podemos deducir que todo era un malentendido, ella le cuenta que vestía de forma diferente para sobrevivir en la sociedad, algo que a mí me parece idiota, ya que sería como culpar a los demás por decisiones tuyas, pero bueno cada quien, ella le pregunta si vio a su madre antes de irse, y este le contesta que si, Saki la usa como ejemplo de alguien que se viste bien para ser bien vista por los demás, y le cuenta que es así ya que no había terminado la preparatoria, por lo que su madre debía dar una buena imagen para compensar eso, Saki le dice que aún así su madre tenía malos rumores sobre ella, y Yuta pensando que era una buena persona le contesta que eran estupideces, Saki le dice que las mujeres inteligentes y lindas eran criticadas igualmente, y si es el caso contrario, también era mal vista por supuestamente llamar la atención, termina con que ella quería ser perfecta físicamente para luego sorprender con su talento, y aunque le costara mucho quería demostrar que podía hacerlo, aunque Yuta se preguntaba a quién y por qué quería demostrar eso, pero en ese momento recuerda a su anterior madre, y como intentaba llamar su atención para ser elogiado por ella, Yuta le pregunta si ella quería un trabajo para ser independiente de los demás, a lo que ella le contesta que era justo por eso, luego de escuchar eso, este le dice que le ayudara a conseguir trabajo, pero ella confundida le contesta que no quería molestarlo, Yuta le dice que podía hacerle la cena desde ahora como recompensa, y como a ella le gustaba cocinar terminó aceptando, al día siguiente desperta con Saki haciéndole el desayuno, y le dice que además de la cena también podía hacerle el desayuno, señor, qué suerte tienen algunos, Yuta le pregunta a su compañera llamada Shiori sobre un trabajo que pagara bien, y le miente diciendo que quería más dinero para vivir solo en un apartamento, ella pensó que lo hacía porque Saki ahora era su hermanastra, pero Shiori le dice que como Saki tenía la misma edad que él podían entenderse mejor, por lo que podían apoyarse mutuamente de vez en cuando, Yuta le cuenta a Saki lo que le dijo Shiori, y Saki le dice que se notaba que Shiori era o quería ser una persona muy cercana a él, ella entendió que debía apoyarse de todos en la casa, pero esta seguía con la idea de ser independiente lo antes posible, y más ya que no quería ser una carga para nadie, Por la mañana va más temprano a la escuela y se encuentra con Saki, pero sale joya que no quería que hubiese malos entendidos por su culpa, aunque al parecer, Camionchan tenía plan de llevársela a un Isekai genérico, por suerte pudo salvarla, y le regañó diciéndole que debía ser más cuidadosa desde ahora, por la tarde comienza a llover, y viendo que Saki no tenía paraguas la obligó a usar el suyo, y se va corriendo a casa para que lo terminara usando, para no enfermarse se baña inmediatamente, y cuando su sorpresa cuando va a la sala ve que Maya estaba en la casa, descubriendo así que ellos eran hermanastros, Maya fue demasiado enérgica y esto le incomodaba a Yuta, Saki le dice que esta le insistió para saber donde vivía, y como era su única amiga no pudo negarse, además le dice que Maya se preguntaba que relación tenían ambos, esto luego de verlos juntos y ver que este le dio su paraguas, por lo que tuvo que decirle la verdad para que no hayan malos entendidos, al día siguiente por fin Saki ve a su madre temprano en casa, por lo que estaba feliz de poder comer junto a ella, la comida de su madre era mucho mejor que la suya, y aunque no lo aparentaba estaba algo celosa por ello. Yuta le pregunta si debía lavar la ropa de ambas también, algo que les incomodó ya que no eran muy cercanos, además que les avergonzaba que lo hiciera un chico, Yuta estaba a punto de irse a la escuela, y a Saki ya no le importaba que los vieran juntos, y más cuando Maya ya sabía la verdad siendo obvio que se lo contaría a todos, Saki pensaba que quería lavar su ropa ya que sabía como lavar la ropa femenina, o sea que creía que Yuta era un travesti en secreto, Yuta le detiene y le aclara que era un malentendido, y que se había ofrecido solo por educación, Saki le pregunta si fuese mejor que existiesen más de dos sesos biológicos, y se puso a pensar esto luego de creer que este era un otokonoko, o sea un chico que le gustaba vestirse de mujer, pero que seguía siendo hetero, Yuta le dice que era muy impulsiva y que no pensaba las cosas antes de decirlas, y puede que eso sea útil en algunas ocasiones, sin embargo ella le contesta que puede ser un defecto que lastime a otras personas. Saki se sorprende al pensar que él sabía como se le sentía en varias ocasiones, y es que este también era como ella, ya que no quería tener falsas amistades, incluso si esto significaba estar solo, vio que el cuarto de Saki estaba abierto y sin querer ver su ropa interior, Saki estaba detrás de él y este asustado le dice que solo pasaba por allí, en el trabajo Saki le mandó mensaje diciéndole que se había dado cuenta, Yuta después de trabajar vuelve y le pide perdón, y es que solo había sido un malentendido, Saki sabía que solo fue una coincidencia, y le dice la frase que este le dijo en el puente, sobre lo de darse cuenta de que lo que hacemos está mal, aunque este le dice que tuvo impulsos masculinos en ese momento, pero que una cosa era pensarlo y otra cosa era hacerlo, al día siguiente Yuta seguía pensando sobre ello, y Maya va y le dice que Saki estaba algo extraño ese día, en la noche cenan juntos y Yuta trata de saber que era lo que le molestaba, para comenzar una conversación le dice que no encontraba un buen trabajo para ella, y que sentía pena de que le haga la comida sin que él le hiciera parte de su trato, luego de la cena ella se baña, y después de eso se viste de manera bonita, al parecer quería hacer algo así como coquetearle, y aunque su mente se lo impedía terminó entrando a la habitación de Yuta, Asamura-kun. Desde su lado de la historia, ella estaba nerviosa de conocer a dos hombres con los que debía vivir desde ahora, y al ver que estos eran buenas personas eso le aliviaba, ella creyó que Yuta no era como los demás y que la entendía a la perfección, el que existiera una persona así la hacía incomodarse, pero al mismo tiempo la ponía contenta, por lo que comenzó a hacer un diario de cómo ambos interactuaban. Cuando este le contaba algo ella no podía dejar de coincidir con lo que este pensaba, y eso le gustaba ya que ella solo quería gente que fuese sincera con los demás, por lo que se dio cuenta de que se estaba enamorando por completo. Volvemos al presente con Yuta diciéndole que se estaba comportando como la chica que todos creían que era, ella le cuenta sobre que su padre era un buen hombre, esto hasta que perdió su empleo, esto lo hizo desconfiado y su madre no pudo hacer más que separarse de él, y este enojado creó rumores de que su madre solo traía clientes a su bar solo por su aspecto, por su lado, Yuta le dice que su madre le fue infiel a su padre con otro hombre, por lo que este no creyó más en las mujeres, y le sorprendió que su padre se volviese a casar después de eso, este le dijo que como eran iguales debían llevarse bien, y le dejó en claro que solo podían hacerlo como familia, y como este estaba enamorada no quería verlo de esa forma, pero terminó aceptando, ella pensó que si lo comenzaba a ver como familia perdería a alguien muy especial, alguien que podía ser el único chico igual a ella en todo el mundo. No se nos llamó a alguien que te gusta un hijo de два de los niños, pero que no sé lo que iba a darme en un hijo. Pero no sé si lo era un hijo de diablos, antes de esto lo iba a darme un hijo de un hijo de los amigos para casa, y cuando en el hijo de los niños, ya está claro que no tocó que debajo verlo, y esta traba un hijo que le dejó y de una vez que va, y preguntaron que la vida es otra vez, Gracias.